A ver... ¡HAPPY VERDE TUYUN! ¡HAPPY VERDE TUYUN! ¡HAPPY VERDE TUYUN! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡TE DESEAMOS A TI! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡TE DESEAMOS A TI! ¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ! ¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ! ¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ! ¡HAPPY VERDE TUYUN! 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 ¡QUIERA, QUIERA! ¡Ah! ¡Sami! ¡Rantio! ¡El Roto! ¡Josu! ¡Leandro! ¡Pero ahí, espérate! ¡Vamos a... ¡Leonita! ¡La bonita! ¡La del cumple! ¡Papita! ¡Papá Reinita! ¡Papita! ¡Papito! ¡Hola, papi! ¡Papito! ¡Hola, mi amor! ¡Papito! ¡Papita! 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 ¡Amelita! ¡Hola! ¡Aberruda! ¡Aberruda! ¡Hola, hola! ¡Oye! ¡Amaya! ¡Amaya! ¡Hola! ¡Cecilla! ¡Gracias, marrón! ¡Jugia! ¡Mulia! Ambrosio El maestro de la fiesta Y yo